hola bienvenidas a mi canal al blog una semana más hoy es lunes comenzando una nueva semana del blog para quienes no me conocen mi nombre es romina y comparto acá todo acerca de lo que es el emprendimiento de scrapbooking y cómo lo manejo un poco con mi vida diaria así que si sos nuevo en el canal te invito a que te quedes y que te suscribas al canal bueno como saben la semana pasada a partir del lunes diego empezó con síntomas el viernes dio kobe positivo después de haberse hecho un test que dio negativo y lo volvió a repetir me llegó un regalo un regalo no me llegó una compra un auto regalo de gemina miren qué bonita la caja de presentación estas cosas a mí me gustan muchísimo de los emprendimientos y es a lo que yo quiero ir a hacer casas cajas propias tuve que pedir me llegaron las cosas de para envío las cajas y demás tuve que pedir porque no llego con el logo y ya no tenía más cajas no tenía más cosas así que lo tuve que pedir voy a pasarlas al escritorio les voy a mostrar el regalo antes les muestro un poco como tengo la escena de acá fíjense lo que es este desastre estuve escrapeando acá estuve sacando fotos voy a hacer a un costado esto así que hoy con dante vamos a plantar estas suculentas y vamos a jugar un poco con este tema bueno son casi las 4 de la tarde estuve en reunión y viendo algunos archivos de mi trabajo me llevo un pedido que hice en mercado libre que les quiero mostrar porque voy a ir organizando el crash room de a poco ya tengo digamos la cajonera y ahora es como buscarle un lugar a cada cosa y ir comprando a medida que voy necesitando voy a girar la cámara y les voy a mostrar lo que me compré me compré esta bandeja para poner los papeles que tengo acá al costado los voy a poner en esta bandeja lo que voy a hacer ahora es reforzar acá con goma eva porque está mi máquina ahí están mis dos máquinas de plotter entonces voy a ponerle acá goma eva y ahí goma eva para que no me arruine mi máquina pero ahí van a estar los papeles si es que entran si no esos cables que están ahí al costado mi idea es con los por acá poner digamos los cables o buscar otra manera voy a hacer eso y les muestro cómo queda finalmente bueno creo que quedó un poco mejor ya no tengo ese cúmulo de hojas ahí y así quedan las hojas de este lado tengo que buscarle un lugar a estas cosas de acá y poder comprar algo para para cubrir la bradera fíjense que acá está esto es cinta bifaz de hecho voy a sacar esto y le voy a poner el polvo de anti estático embossing para sacarle el pegamento pero me gusta me gusta cómo queda bastante bien así le di una vuelta de tuerca más porque no me gustaban los cables acá así que lo saqué estoy viendo saqué los cables de acá estoy viendo si consigo alguien que me haga una funda para la cameo yo sé coser puedo hacerlo pero no tengo ganas así que nada miren cómo quedó el espacio salieron las las cajas de ahí lo único que quedaron fueron las los cartuchos de las pintas y nada quedó re lindo los cables los puse acá que es un este que está acá es un cajón de puro cables que ordené y está así pero bueno nada está quedando bello 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 dentro de siete días va a llegar la compra de las cosas de los board para hacer ahí está ordenado que está un poco desordenado porque son cosas que tengo que arreglar pero está quedando hermoso nada que está quedando hermoso hoy martes 27 de abril 11 de la mañana casi estoy muy adolorida ya es el día 8 con ciento más de kobe de diego anoche no puedo dormir ya eran las dos de la mañana es increíble lo que el bicho le hace a la gente o sea creo que ayer me agarró un tipo de angustia si bien hoy digo está un poquito mejor porque ya se levantó la cama la angustia de que no sabes es una lotería no sabes cómo le pega y digo es una persona grandota es grande y lo ves ahí tirado mal y te da una sensación de incertidumbre de malestar difícil de manejar pero bueno yo estoy muy adolorida porque ayer hice mucha entidad física estaba con con muchas cosas en la cabeza y me descargue haciendo los ejercicios que hago siempre pero con peso le agregué dos kilos de peso a cada una de las piernas y a cada uno de los brazos y nada hoy lo siento hoy siento mis piernas y mis brazos pero bueno y tarde me dormí con las dos de la mañana me tomé un té para dormir y no hizo efecto pero ayer me puse a pensar un montón de cosas y creo que voy a ir bajando un cambio ahora estoy editando en esperen que hay una propaganda ahora estoy editando el vídeo para promocionar el tema de de la suscripción mensual no sé si se llega a ver apuntación ahí estoy editando el vídeo de lo que es la suscripción mensual así que veremos ya la tengo yo tengo una que es esta que es la colección de costura quería como agregarle un poquito más de detalles a la tarjeta pero me parece que las voy a dejar así porque la idea es que sean van a ser dos colecciones una por mes la primera suscripción va a tener un regalito y me estoy preparando para ese lanzamientos hice presión a la mañana hice las cuentas porque tengo ganas de comprarme un micrófono para empezar a hacer podcast y escribiendo mi presupuesto si comprarlo me va a desequilibrar un poco el tema de las de las cuentas y si me va a desequilibrar así que voy a tener que esperar un poquito o comprarme y arriesgarme pero eso me da mucha ansiedad y me genera inestabilidad estoy tratando de leer un libro que me pasó el prólogo vieron que les voy mostrando libros que tengo muchas ganas de leer y este es ágilmente yo ya leí yo ya lo había leído pero esta vez quiero volver a leerlo hay libros que uno lee de nuevo y los toma distinto y ayer usé mi planner para programarme todo está esta semana estuve también viendo el tema de la imagen de la el diseño de imagen nuevo que le voy a dar a mi emprendimiento de ventas esto que les comentaba de separar un poco el tema de la de lo que sería romina carmeikin de mi imagen y ayer después de mucho meditar me quedé viendo eso hasta muy tarde eran las 11 y yo seguía pensando dándole vueltas al asunto y el tema es que estamos muy acostumbrados en este rubro a que todo sea rosa a que todo sea verde min y a mí esos colores me gustan pero no me gustan en logos no me gustan en cosas así tengo un perfil más profesional y decidí que luego iba a ser negro y blanco así negro y blanco ya le mandé el mail a jose para escribir un mensaje y tengo acá para ordenar un poquito los papeles que me quedaron que saqué de ahí que son papeles por retacitos cosas así facturas de compra que estoy haciendo que tengo que pasar a declarar y algunas cositas más voy a ver si hoy preparó los kits de regalo para mandar mañana el tema es que me ayudan o sea de mandarlo mandaría mi hermano entonces tengo que ver con ella si puede mandar los mañana este fin de voy a sacar este panel el lugar y lo voy a pintar y ayer me puse a pensar y si lo voy a pintar le voy a dar como una mano de de verde o de rosa no se omite y mitad y lo voy a sacar y lo voy a llevar afuera no lo voy a usar acá porque después esta parte la necesito para cástico mi enfermedad autoinmune y tengo toda la pera rotada me duele de hecho no esperan voy a tomar la pastilla bueno estuvimos al les dejo el vídeo acá estuvimos plantando con dante y también estuvimos haciendo un bizcochero exquisito o sea básicamente estoy tratando de hacer esas actividades con dante para que él pueda de alguna manera no estar metido con celular y solamente las clases también bueno no voy a recibir algo que llegó y ya vuelvo hoy es viernes 30 de abril no grabé porque básicamente creo que lo último que grabé fue comentándoles que me dolió un poquito el cuerpo todo empeoró eso fue el martes empezó doliéndome el cuerpo empezó doliéndome la espalda las articulaciones llegó la noche y tenía fiebre llegó la noche y tenía un dolor de cabeza que sentía que me partían en 5 mil 800 pedazos me dolía tan fuerte la cabeza que lo único que quería era que estuviera mi mamá agarrándome de la mano diciéndome que todo iba a estar bien ese era el nivel del dolor que tuve el primer día de síntoma de kobe el segundo fue mejor pero es como que los síntomas van y vienen seguí teniendo fiebre no levanté más de 38 y medio todas las veces que estuve fiebre estuve entre 37 8 37 7 38 y medio más o menos en ese rango al día siguiente ya no me dolía la cabeza me dolía todas las articulaciones del cuerpo no podía mantenerme en pie eso fue el miércoles el jueves me dolía la espalda toda la zona que siempre tengo fiebre a la noche durante el día estoy medianamente bien tomó paracetamol y paracetamol como que alivia el dolor pero no termina de sacarlo ayer intenté levantarme de la cama y como resultado fue que estaba tan cansada que me fui a acostar y terminé levantando fiebre dolor de cuerpo de nuevo todos los días trato de bañarme y estar en la ducha ayer jueves en particular no empezó a doler el pecho tuve mucha tos una presión en el pecho en el medio mucha tos mucha tos me cuesta respirar pero creo que estoy bien dentro de todo siempre comparando como le agarró a dante no a dante no perdona diego mi pareja dante tuvo en síntomas la semana pasada el jueves y el viernes el juego estuvo con un poco de diarrea cansancio el viernes con fiebre y ya les fue el síntoma mi pareja ya tiene el alta médica hoy sin embargo seguimos aislado porque a mí todavía no me dieron el alta antes tiene el alta fin de semana no hay posibilidad son lo que me dijo la doctora es que no hay posibilidad de recontagio durante los tres meses que son muy mínimas las posibilidades que no hay que todavía no hay muchos casos registrados pero bueno nosotros vamos a estar aislados para prevenir lo que me pasa y lo que le pasa yo no se lo deseo a nadie a nadie realmente me cuesta hoy creo que estoy mejor me duele atrás de los ojos la parte de acá cuando muevo los ojos arriba hacia los costados esta parte acá me duele mucho me cuesta respirar no perdió el olfato ni el gusto todavía pero si tengo un malestar en la garganta siento todo con un sabor medio raro tengo todos los labios destruidos y eso que me hidrato con muchísima agua no estoy comiendo prácticamente me cuesta comer me canso mucho cuando como me canso mucho usar los cubiertos para cortar me cansa me cansa me duele las articulaciones de las manos y todo esto es una mierda o sea yo me cuide no salí y diego salió al mercado que fue la única salida que tuvo y se enfermó lo contagió a dante es muy difícil no tener contacto con un nene de 5 años yo lo baño yo juego con él yo las clases virtuales con él entonces es muy complicado no contagiarse yo me contagie al día a la fecha digamos al día 8 de los síntomas de diego aguante bastante pero creo que lo único que podemos hacer para cuidarnos para cuidar porque genera mucha impotencia todo este malestar y la única manera de cuidarnos y cuidar al otro es usar barbijo si tenés síntomas no salgas estoy segura que la persona que fue al mercado tenía síntomas porque es muy difícil ser asintomático puede llegar a ser que hay gente que es asintomática puede llegar a ser también que uno no se dé cuenta pero si estás en contacto directo y todo lo demás deberíamos cuidarnos cuidarte y cuidar al resto yo creo que por la edad no la pasé mal pero créanme que la pasé muy mal pero me imagino que la enfermedad es peor en personas más grandes me quita el sueño saber que le puedo agarrar a mi mamá y a mi papá que las vacunas todavía no están me quita el sueño que me pueda volver a enfermar por suerte me enferma autoinmune no hizo nada o sea lo único que hizo fue avisarme el lunes que no algo no estaba bien porque armarecí con toda la pera brotada pero bueno yo creo que a la larga todos nos vamos a terminar contagiando el tema es tener el timing para contagiarse porque los hospitales están colapsados creo que ese es el tema que al estar los hospitales contagios colapsados no hay mucha atención y la gente puede morir por no tener atención médica no por el virus en sí sino porque no puede ser atendido cuidémosnos cuidemos a todos porque todos tenemos familia todos tenemos padres todos tenemos abuelos tíos la verdad es que a pesar de que la pasé mal viendo a diego como lo atacó creo que la sacamos bastante barata a favor tenemos la edad pero imagínense la gente que no tiene a favor la edad imagínense la gente que no tiene a favor una buena salud que puede ser un padre puede ser un hijo puede ser un tío un abuelo esto da mucho que pensar creo que la única manera de que todo esto mejor es primero la vacuna segundo cuidarse mucho yo creo que a mí psicológicamente la cuarentena me afectó porque habré salido veces contadas en un año y pico habré salido cuatro o cinco veces contadas y al principio como que tenía mucho trabajo y me distraía y ahora me doy cuenta que ni siquiera salgo del patio a mi casa como que me cuesta salir sociabilizar de hecho las últimas juntadas que hubo entre familia que somos una familia de pocos miembros no me animé a ir, no quería entonces creo que si de alguna manera el encierro nos afecta pero creo que es la única herramienta que tenemos hoy para poder sobrellevar esta esta enfermedad, este bicho de mierda que te da miedo te da miedo este est2 te da miedo y lo escucho que te da miedo y lo escucho